El Consejo Nacional Electoral, CNE, tomó una decisión que sacude el panorama político en Santander. Por votación de seis a favor y cuatro en contra, se resolvió revocar la candidatura de Rodolfo Hernández Suárez a la gobernación de Santander. Esta determinación se basa en la notificación de la Procuraduría General de la Nación, que confirmó la inhabilidad de Hernández debido a tres sanciones en su contra. Según el sistema de antecedentes disciplinarios, el exalcalde de Bucaramanga tenía una sanción de la Procuraduría por golpear a un concejal, otra por presunta persecución laboral a un funcionario de la alcaldía y la tercera por agredir verbalmente a un veedor ciudadano, todas cuando ocupaba el cargo de alcalde de Bucaramanga. La revocación de la candidatura opone a la Liga de Gobernantes Anticorrupción, el partido de Rodolfo Hernández, en una situación complicada de cara a las elecciones del próximo 29 de octubre, ya que su figura principal quedaría excluida.